En el control principal, Diable Comaula, Televisión Digital, ubicados en esta carretera completamente deteriorada del sector de Tegucigalpa a Lepatarique. Aquí donde estamos ubicados es la zona de las tablas y los pobladores ya están cansados y necesitan que las autoridades pongan por lo menos equipo a trabajar. Es cierto que en invierno es bien difícil poder reparar calles, pero por lo menos una raspada, prepararla para que todas las personas que van a Tegucigalpa, toda la producción que sale acá, especialmente la hortaliza, pueda llegar a tiempo a la capital. Hay varios pobladores que hoy están acá haciendo incidencia y le exigencia a las autoridades para que puedan mandar maquinaria. Don Omar Sánchez, ustedes como representantes del municipio ya están cansados de solo promesas, promesas y promesas. ¿Qué acciones van a tomar si en este momento no les atienden el llamado? Muchas gracias Nelson, muchas gracias HCH por estar con nosotros. Ellos son parte de los patronatos. Hemos hecho un recorrido hoy porque vamos a empezar a darle mantenimiento nosotros a nuestras carreteras con fondos municipales. Entonces realmente no lo deberíamos de hacer porque este tramo carretero ya está dentro de la red vial, le corresponde directamente al Estado. Pero viendo que no hay respuesta ahorita se acerca a la cosecha de café 2020-2021, tenemos todavía producción de hortalizas que se nos están dañando, la carretera se ha deteriorado. Entonces vamos a hacer un mantenimiento parcial nosotros como municipalidad con el apoyo de los patronatos. Pero sí queremos hacerle un llamado directamente a las autoridades del gobierno central, a INSEP, a INVES, que desde el año pasado se viene trabajando en el estudio de la topografía. Queremos esa pavimentación, ya no podemos seguir aceptando que nos hagan inversiones aquí, inversiones que solo duran tres meses y con el agua, usted sabe la topografía de este municipio más la humedad. Ahora, pues ya hubo alguna promesa de que mandar maquinaria por parte de INSEP o por parte de INVES, bueno, INVES es bien difícil, pero INSEP, que es la que hace la red primaria? Hasta ahorita no tenemos respuesta, más bien aprovechamos este medio de comunicación para decirle a nuestro vecino, a don Tito Afura, por ejemplo, que él es parte también del distrito central, que nos apoye, que nos apoye porque este pueblo le aporta gran parte de agua, verduras a la capital y somos vecinos. Entonces, si don Tito Afura también nos dijera, aquí está la máquina, nosotros como municipio, como pobladores, hasta podemos poner el combustible. En este caso, la alcaldía de Le Paterique ahorita va a asumir la responsabilidad de darle mantenimiento en algunos sectores que tenemos más problemas con los buses, ya que ahorita se aperturó el transporte. Gracias, don Omar. Por acá tengo el representante del patronato. Bueno, difícil momento con esta carretera completamente destruida. Sí, muy buen día, licenciado. Saludos a don Maldonado y a Ceci, a Mejía. Gracias, gracias por estar acá con nosotros. Estamos preocupados. Usted ya vio el recorrido que hicimos y la carretera está en muy mal estado. La verdad, da mucha vergüenza que nosotros como pobladores tengamos una carretera así. Mire, licenciado, yo quiero decirle, el gobierno, don Juan Orlando, hace dos años él se reunió con los agricultores de aquí, de la comunidad, con todos nosotros, y él nos prometió que se iba a mandar a pavimentar la carretera. Nosotros seguimos esperando esa promesa y creemos en las palabras de don Juan Orlando, que se cumpla, que lo haga realidad, porque nosotros sí verdaderamente lo necesitamos. Esto sabemos que es año con año, cuando vienen las lluvias, y ahorita es una bendición de Dios de que haya llovido bastante, pero nos deja un daño tremendo. De hecho, hay muchas personas de muy mal corazón que aprovechan para, a veces, ofender y molestar a las autoridades, que no se arregla, pero sabemos y entendemos que ahorita no se puede por las lluvias que han habido muy fuertes, y nosotros contentos como agricultores. Pero es de verdad necesario de que ya se vea con buenos ojos el municipio de Lepaterique. Bueno, esta carretera que nos está mostrando Nelson Sorto, César, Carolina, es una carretera que siempre que hay invierno, hay serios problemas en algunos sectores. Hemos ido varias veces a Lepaterique y sus reclamos son justos. ¿Y el alcalde, cómo se llama el alcalde de Lepaterique? ¿Ah? ¿El alcalde de Lepaterique cómo se llama? Claro, es responsabilidad también de un alcalde exigir, estamos de acuerdo, que las carreteras de su municipio estén bien. Y él dice que a medida de que no han tomado intención las autoridades centrales... Omar Sánchez, dice. Don Omar Sánchez, sí, está haciendo lo correcto, eso es lo que debe ser un alcalde. No esperar que el gobierno le vaya a solventar todo, sino que dice que él, en vista, en vista que no correspondieron al llamado a las autoridades, él mismo, de la Corporación Municipal, va a poner fondos para reparar esta calle. Ojalá que haya apoyo también para él. Lepaterique es sumamente importante. A propósito, saludamos.